Imagínate por un momento que creas una tienda dentro de Shopify, a la vez encuentras un producto que está siendo muy viral en TikTok y empiezas a subir contenido a una cuenta de TikTok sobre este producto tan viral y colocas en el enlace de la biografía el enlace a tu tienda para que todas aquellas personas que vean tu producto en TikTok puedan comprarlo en tu tienda online. Y por último, imagínate que haciendo este proceso tan sencillo consigues generar 60.000 dólares sin invertir un solo euro en publicidad. Efectivamente, no hace falta que te lo imagines porque es una realidad y en este vídeo os voy a enseñar cómo es posible solo y únicamente utilizando TikTok orgánico y Shopify ganar 60.000 dólares con un solo producto. ¿Qué tal familia? Bienvenidos de nuevo al canal de Suterino, espero que estéis muy bien. Como siempre, volvemos a traer un nuevo vídeo sobre Dropshipping, un nuevo caso de éxito. Ya sabéis que siempre que veo un nuevo producto tendencia, un nuevo producto con el que hay mucha gente haciendo dinero con él a través de TikTok, me gusta traerlo aquí en el canal, analizarlo y sobre todo daros las ideas para que vosotros mismos las podáis aplicar y llevaros esos ingresos. Ya vimos anteriormente en el canal como una persona subiendo un solo TikTok de una mini impresora portátil, ¿vale? Una mini impresora que tan solo servía pues para imprimir cosas que tienes en el móvil y sacar las impresas en pequeñito, conseguía generar 30.000 dólares con un solo vídeo. Y lo que vamos a ver hoy realmente también es algo muy pero que muy interesante. Y partiendo, antes de continuar con el vídeo, os recuerdo que tenemos un sorteo de 100 dólares activo. Ya sabéis que en todo mis vídeos sorteo 100 dólares con el único requisito, estar suscrito al canal, dejarle un buen like a este vídeo y dejarme un comentario ahí abajo. Y estará participando en 100 dólares para comenzar tu primera tienda online. Vale, pero antes de continuar, sabéis que actualmente ya la mayoría de exchanges están requiriendo KIC para poder hacer uso de ellos. Y PinX es uno de los exchanges que actualmente podéis seguir utilizando sin ningún tipo de KIC. Y además tenéis promociones tan exclusivas como la que estáis viendo en pantalla, con la que vais a poder ganar hasta 700 dólares haciendo tareas. Como veis aquí, por ejemplo, tenéis un bono de 50 dólares por un depósito. Como veis aquí, por primer trade tenéis otro bono de 100 dólares. Luego tenéis aquí otro bono de 200 dólares por hacer un volumen de trading de más de 3.000 dólares, que no es nada. Y luego, por último, por invitar amigos, nos van a dar bonos de hasta 350 dólares. La verdad que si queréis un buen exchange sin KIC y para empezar a utilizar hoy mismo, os dejo el enlace en la descripción. Como siempre, recuerdo que si todavía no tenéis vuestra tienda de Shopify, aprovechéis ahora para crearla, ya que tenéis una oferta con la cual vais a disfrutar de 3 meses por 1€ al mes. En vez de que tengáis que pagar 36€, 36€ y 36€, vais a tener que pagar 1€, 1€ y 1€. O sea que es un ofertón. Lo siguiente que os recomiendo tener es o bien ShopHunter, ¿vale? Que ya sabéis que es esta aplicación con la que podemos ver qué facturación tienen las tiendas. O también podéis utilizar Dropship, ¿vale? Las dos plataformas son muy buenas, las dos están muy bien. Unas te traquean mejor unas cosas, otras te traquean mejor otras. Lo único que sí es verdad que Dropship es más económica en este caso que ShopHunter. Por lo cual es la que vamos a utilizar en el vídeo de hoy. Y lo último que necesitamos es TikTok, ¿vale? Como siempre ya os he enseñado en muchísimas ocasiones, el hashtag TikTokMetMeBuit, ¿vale? Esto ahora mismo es la mejor forma para encontrar productos ganadores. Literalmente de esta manera pues es como más vais a encontrar los productos. Este justamente es el producto del que os he hablado antes, la mini impresora. Que aquí podéis ver que esta persona, pues 14 millones de visitas. Pocket Printer, un millón de me gustas en total en la cuenta. Como siempre el link en primera línea. Bueno, ya sabéis un poco de lo que va a ir el vídeo de hoy. También sabéis que con este hashtag lo que podéis hacer también es filtrar los vídeos. Pues por ejemplo de la última semana, de las últimas dos semanas. Así los vídeos que nos van a salir pues son vídeos de productos que son recientes. Y no pues que te pueda salir a lo mejor un producto que ha sido viral. Pero ha sido viral hace ya seis meses. Y ya realmente pues no es tan interesante vender ese producto. Por lo cual lo único que tenéis que hacer, lo que os he dicho. Os creáis una cuenta en Shopify, ¿vale? Os creáis una cuenta en Dropship. Que lo bueno es que tenéis siete días gratis. Por lo cual en esos siete días ya habéis encontrado un producto que vais a empezar a vender. Y si queréis desuscribiros para no pagarlo, lo hacéis. Y luego encontréis un producto que os guste con el hashtag TikTokMainnibuy. ¿Vale? De esta manera pues podemos conseguir encontrar productos muy pero que muy viral. Entonces yo estos días he estado viendo un producto que es un minicoche. Pero es un minicoche como de drink. ¿Vale? Aquí podéis ver en pantalla hay diferentes productos, ¿vale? Ya que hay varios que se han hecho virales. Y son como unos minicoches. Algunos de ellos que tienen control teledirigido. Aquí lo veis, ¿vale? Este tipo de creativos pues son creativos muy visuales. Ya sabéis que de normal funcionan muy bien. Y lo que yo también siempre recomiendo es que aparte de utilizar el TikTok orgánico. Que al final últimamente nos estamos enfocando mucho en ello. Ya que es la mejor manera para la gente que no tenga tanto capital poder empezar. Ya que realmente pues con una cuenta de TikTok orgánico y con un Shopify de un dólar. Ya podéis empezar a vender y no necesitáis invertir más dinero. Prácticamente con 20 dólares, ¿vale? Para crearos en Shopify. Y para comprar el dominio de la web ya prácticamente lo tenéis. Porque ya luego no vais a invertir en publicidad. A lo mejor pues sí, 20 dólares en comprarte el producto. Y poco más, ¿vale? Entonces, bueno, me empezaron a salir muchos anuncios, muchos productos de como minicoches. Que estaban hechos para el drip, ¿vale? Varias tiendas además, varias cuentas. Como veis aquí tenemos una cuenta. Que en este caso pues esta cuenta vende productos de todo tipo. Es una cuenta más general. Y luego pues tenemos cuentas como esta por ejemplo. Que es una cuenta más enfocada en el nicho de pues este tipo de productos. Que son como unos coches que sirven para hacer drip. Muchos de ellos pues se controlan directamente con un mando a distancia. Y bueno, pues es un producto que es bastante viral. Otro de los productos también que está vendiendo este chico. Que le están funcionando muy bien los creativos. Es como esta especie de coche que veis aquí. Que echa como gas, ¿vale? De alguna manera. Y que bueno, pues puedes prenderlo en fuego. Y darle más potencia al coche a la hora de derrapar y tal. Para que tenga ese fuego. Y haga justamente eso que estáis viendo ahí, ¿vale? Realmente es algo que es muy muy llamativo. O sea, un coche de drift que además te echa llamas. Para los amantes de coches esto es algo brutal. Y pues si veis también todos estos TikToks pues tienen muchas interacciones. Muchas visitas, muchos guardados. Mucha gente preguntando dónde puedo comprarlo, dónde puedo comprarlo, dónde puedo comprarlo. Entonces al final pues sabemos que es un producto bastante winner. A la hora de que vosotros queráis buscar un producto para empezarlo. Pues que por ejemplo este producto. Pues podemos ver que es un producto que se está vendiendo mucho en Estados Unidos. Pero en España dudo mucho que se esté vendiendo tanto. Por lo cual en este caso si te gustase este producto para empezar a venderlo. Pues lo que yo te recomiendo es venderlo en un país. Donde pues no se esté vendiendo tanto. Y aprovechar tú esa viralidad en otro país, ¿vale? Entonces en este caso viendo esta cuenta que tiene casi 200.000 seguidores. Vamos a entrar a la web. Como veis aquí la web realmente es una web súper súper sencilla. De hecho no me gusta ni cómo está hecha porque es demasiado sencilla. En este caso tienen cuatro productos. Aquí tenemos este que son 55 euros. Luego tenemos este que ya cuesta 75. Luego tenemos el chiquitito que parece que cuesta 120 euros. Y luego tenemos aquí también como unas barreritas. Para que tú te montes tus propios escenarios y tus propios circuitos de carreras, ¿vale? Entonces vamos a ver este producto. Como veis aquí la landing page realmente pues no es tan ni prácticamente currada. Son webs súper súper sencillas. Probablemente la mayoría de fotos y vídeos los hayan sacado hasta del propio Aliexpress. También tienen aquí oferta de que si compras dos o compras tres pues te sale más barato. Y en este caso pues puedes comprar diferentes opciones, ¿vale? Tenemos el GTR, tenemos por aquí el Bugatti, tenemos el Ferrari, tenemos otro GTR. Y bueno, tenemos diferentes opciones de coche, ¿vale? Como veis aquí están vendiendo varios coches diferentes. Y pues lo que hacen es ir subiendo contenido a la cuenta de TikTok de todos los productos que tienen. Y en cada vídeo pues o en los comentarios o en la descripción ponen link envío. Si los quieres comprar mira la bio, consigue el tuyo en nuestra bio. Y bueno, pues te dirigen la audiencia para allá. Lo bueno de esto pues que tienen una media de 30 o 40 mil visitas. Pero cada dos por tres pues un vídeo de 2 millones por aquí. Cada dos por tres pues sacan un vídeo de 300 mil, un vídeo de 500 mil. Y pues van sacando vídeos virales constantemente que pues junto a los vídeos de 20, 30K más los de 300, 600, 1 millón, 2 millones. Pues efectivamente consiguen muchísima cantidad de tráfico. De hecho aquí mirad lo que acabo de encontrar. Un vídeo con 8,1 millones que es él respondiendo a un comentario que pone ¿dónde puedo comprarlo? Y en vez de decirle dónde puede comprarlo pues directamente le hace un unboxing y le enseña cuál es el producto, cuál es el funcionamiento, cómo va y te está haciendo. Sin darte cuenta una promoción te está metiendo pues prácticamente en la promo de su producto y de su web de una manera súper orgánica. Y tú mira ahí link envío en el móvil puesto. O sea es que me parece un genio del marketing la persona que lleve esta cuenta. Y como siempre mirad los comentarios ¿vale? Lo quiero, dónde lo compro, dónde lo puedo comprar, hacen envíos a México, no lo quiero, no necesito. Y tiene 700 mil likes y 100 mil guardados. O sea que ya no hace falta ninguna señal más para saber que es un winner de manual ¿vale? Entonces bueno hemos entrado a la web, vamos a copiar el enlace y vamos a venirnos a Dropship ¿vale? Que esto es exactamente lo mismo que ShopHunter ¿vale? He estado buscando varias páginas para demostraros que realmente es un producto muy bueno y que lo podéis utilizar a vosotros para venderlo en otros países. Y he cogido tres páginas que son americanas ¿vale? La primera es la de Driftos que es la que ya hemos visto ¿vale? Aquí podéis ver que en el mes de agosto pues han facturado en orgánico unos 2.500 dólares que está bastante bien. Como veis aquí pues tienen varios productos y pues cada producto ha facturado algo diferente. El de 80 dólares ha facturado 1.300, el de 60 dólares 1.000 dólares, el otro ha facturado 583. Bueno parece ser que tampoco le han dado mucha caña durante este mes de verano pero si nos ponemos por ejemplo los últimos 6 meses que es más o menos el tiempo que tiene esta tienda pues ya podéis ver que realmente no es una tienda que facture muchísima cantidad de dinero pero que es una tienda que constantemente factura dinero de manera orgánica, de manera por TikTok sin gastar dinero en publicidad que es lo más importante ¿vale? Como veis aquí supongo que el día que facturaron 4.000 dólares fue el día que tuvieron pues el vídeo más viral de su cuenta, a lo mejor el último es visto antes de 8 millones y de normal pues tiene una facturación de 300, 400, días de 1.000, 1.000 y pico. Hay días que como veis aquí por ejemplo 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 o sea que prácticamente en 5 días se están haciendo 5.000, 6.000 y 7.000 dólares. Ahora lógicamente como veis aquí pues le ha bajado bastante la facturación pero igualmente siguen haciendo 100, 200, 300 euros al día, días de como veis aquí de 50, días de 70 pero todos los días consiguen ventas ¿vale? Y ya han conseguido en total en los últimos 6 meses un total de 60.000 dólares o sea han ganado 60.000 dólares subiendo TikToks de un juguete o sea me parece realmente algo muy impresionante. Han conseguido como veis aquí 800 ventas y realmente viendo estos datos pues podemos saber que efectivamente es un producto bastante ganador y es lo que os digo y sobre todo lo que a mí más rara y entre comillas me da es la sencillez, lo fácil que han hecho todo, lo sencilla que es la web con Shopify que tiene cero literalmente cero complejidad o sea es una web súper súper sencilla hecha. El TikTok lo mismo son TikToks súper súper fáciles, súper caseros, grabados en casa con la cámara del móvil o sea que no te tienes que alentar la cabeza nada o sea solo necesitas el producto, un móvil y una tienda de Shopify. Es lo interesante de esto que es que realmente no necesitas prácticamente nada y como os he dicho pues he estado buscando otras tiendas que también estuviesen vendiendo este producto para enseñaros que efectivamente no es que hayan tenido suerte ellos en específico sino que por ejemplo aquí tenemos otra tienda que se llama Flow Drift ¿vale? que en este último mes han facturado pues casi 4.000 dólares que también es una tienda que está facturando bastante aquí vais a poder ver la web es prácticamente igual que la otra o sea son webs muy similares entre sí y bueno pues luego aquí pues la landing de producto en este caso esta landing está un poquito más currada tampoco os quedáis que mucho un poquito más currada las reviews y los otros productos y ya está tampoco lleva prácticamente nada venden productos muy similares como lo que hemos estado viendo también con ofertas y compras varias cantidades pero landing page en general muy muy sencillas y utilizan la misma técnica que es vender a través de TikTok y lo mismo en el último mes han facturado 4.000 dólares y si nos vamos por ejemplo a los últimos 90 días que es el tiempo más o menos que tiene la web creada pues vemos que han facturado casi 10.000 dólares además de una manera muy orgánica y constante como veis aquí todos los días tienen ventas todos los días consiguen vender 200 dólares 40 120 160 40 150 160 60 o sea realmente en lo que también quiero dejarnos claro con esto es que para tener un producto ganador no necesitáis un producto que os facture mil euros al día sino que un producto que os consiga ventas todos los días de manera orgánica y recurrente ya es un producto que os está viniendo muy bien sobre todo porque a la hora de vender con orgánico lo bueno que tenemos es que no tenemos coste de publicidad tan solo tenemos coste de producto entonces por ejemplo imaginaos este día vale el 7 de agosto el día de mi cumpleaños justamente que facturaron casi 500 dólares realmente ellos aquí lo único que tienen que restar a estos 500 dólares aún a lo mejor 200 dólares 300 dólares de gasto de producto y lo demás es beneficio porque si en este caso tú estuvieses invirtiendo además en publicidad pues tienes el coste del producto y tienes el coste de publicidad en este caso no en este caso si no inviertes en publicidad pues de estos 8.600 dólares a lo mejor se te quedan limpios 4.000 o 4.500 y puedes estar en un 50% de profit pero si tú además estás invirtiendo en publicidad pues a lo mejor de cada 8.000 dólares que factura pues te quedas 1.500 o 2.000 de profit por eso también me parece tan rentable el tema de tiktok orgánico por el hecho de que puedes conseguir resultados muy buenos y sobre todo tener un profit muy pero que muy elevado ya que no estás gastando en publicidad y efectivamente por si dos webs ya no os valían os he querido buscar una tercera vale en inglés también americana que también además esta web tiene bastante poquito tiempo y que también están facturando con el mismo producto con la web peor hecha todavía porque es que esta web está hasta peor mirad si es fea y mirad si es mala la web vale mirad lo mal que está hecha pues igual es una web que apenas llevando dos meses como veis aquí se creó el 23 de junio ya han facturado prácticamente 1.600 dólares de la misma manera teniendo un tiktok orgánico con una web de shopify vale realmente creo que es algo buen pero que es muy sencillo de hacer por eso os traigo constantemente pues todo este tipo de experimentos para que podáis ver cómo son casos reales en los que se factura o en este caso no os quería traer uno sino que os he querido tener tres tiendas diferentes para que veáis que una vez hay un producto que funciona en tiktok si tú creas una cuenta creas buen contenido de ese producto pones el link en la biografía y vas subiendo contenido de manera orgánica vas a generar dinero 100% vale y ya os traje otro tipo de vídeos en el que ya si no queréis tener una web con un único producto podéis tener web generales y vender todo tipo de productos tener un tiktok general donde haráis publicidad de todo tipo de productos contenido de todo tipo de productos y conforme se vayan viralizando los vídeos os van a ir cayendo ventas y además lo que os digo si esta gente es capaz de facturar 60.000 dólares con una web basura cuánto vais a ser capaces vosotros de facturar sabiendo crear una buena web en muchos casos pues teniendo mejores proveedores teniendo envíos más rápidos y al final pues mejorando el sistema que ellos hacen vale sobre todo lo más importante y por los que esta gente tienen éxito sí o sí y da igual la web que tengan y da igual lo que hagan es lo bien que hacen la publicidad en tiktok que eso es lo más importante saben hacer bien los vídeos dentro de tiktok porque al final esto va a ser lo que atraiga las ventas a nuestra cuenta pero al final yo creo que la mayoría que estéis viendo este vídeo sois fieles consumidores de tiktok y de contenido vertical todos ya sabéis un poco cómo funciona esto ya sabéis un poco cómo va esto ya tenéis ejemplos de hecho si tú me dices Rashwood es que yo no he hecho tiktok nunca y no tengo ni idea y no sé cómo hacerlo y quiero vender este producto vale pues si no sabes cómo hacerlo pues es tan sencillo como irte a cuentas que ya estén funcionando y copiar lo que ellos están haciendo y ya está así de sencillo así que nada familia espero que os haya gustado este vídeo vale este nuevo caso de éxito que os he querido traer aquí al canal habéis visto cómo se puede facturar 60.000 dólares con un producto de manera totalmente orgánica sin invertir un dólar en publicidad es algo que me parece muy pero que muy interesante y que de verdad os digo que deberéis empezar a aplicarlo y deberéis empezar a crear tiendas con tiktok orgánico así que sin más familia espero que os haya gustado muchísimo este vídeo dejad un like suscribiros y nos vemos en la próxima chao chao